Creo que fue una serie peleada, hoy hicimos de todo para poder darle más ritmo al partido Pero bueno, ustedes han visto que a pesar de que ellos son un equipo grande, hicieron tiempo Y creo que nosotros a veces nos podemos desesperar en algunas jugadas Pero bueno, creo que estoy orgulloso de mi equipo De la gente que vino hoy, que la verdad se sintió mucho su apoyo Y bueno, seguir adelante, que esto continúe ¿Leo, se esperaba que Flamengo venga a ser el antifútbol? Bueno, la verdad que ya estamos acostumbrados Saben que nosotros de local somos muy fuertes Es un equipo donde tiene muchas individualidades Y que pueden hacer muchas ocasiones Pero bueno, como dije, esto es fútbol, así es Ellos hicieron su partido como vinieron a plantearlo Nosotros hicimos todo para poder revertir el resultado que teníamos al verso Pero lastimosamente no se dio, luchamos hasta el final Pero bueno, como dije, nada que recriminar a mis compañeros Más bien, orgulloso de cada uno de ellos ¿Leo, preocupa que no se haya esa fórmula para enfrentar o para llegar a ejecutar las jugadas Contra equipos que vienen a defenderse a la paz? Eso es lo que tenemos que mejorar Porque creo que todos los equipos van a venir a hacer su partido Hacer tiempo, a tirarse Y creo que nosotros tenemos que cambiar eso Tratar de, bueno, buscar soluciones a lo que podamos encontrar en partidos que sean similares a este ¿No?